Buenas tardes, me complace presentarles a la doctora Berenice Rodríguez Ruiz, quien se desempeña como catedrática auxiliar en el Departamento de Inglés de la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla. Ha fungido como decana interina de administración y ha impartido cursos en administración de empresas. Ha participado como conferenciante en talleres de tecnología y ha realizado tareas administrativas en diferentes propuestas educativas. También ha ofrecido talleres y conferencias sobre temas de liderazgo, relaciones humanas, diseño instruccional, destrezas tecnológicas y en la creación de cursos en línea. Fue presidenta de la Junta de Directores de la Asociación de Profesores de Educación Comercial de Puerto Rico, APEC, del año 2015 al 2017. Posee un doctorado en tecnología instruccional y educación a distancia de Nova Southeastern University en Florida. Obtuvo su maestría en administración de empresas con especialidad en recursos humanos de la Universidad Metropolitana de Aguadilla y un bachillerato en sistemas de oficina de la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla. Posee varias certificaciones profesionales, incluyendo la certificación de HEDS básica y avanzada en integración de nuevas tecnologías. Con ustedes, la doctora Berenice Rodríguez Ruiz.